y ahora comparto pantalla así que habíamos visto esta acá por lo menos es lo que yo tengo es la última, esa sí, sí, sí esta la vimos, sí, perfecto, yo no me acordaba porque tengo tantos cursos, no me acordaba hasta donde habíamos llegado, pero si ustedes se acuerdan a 7 después vamos a tener Marisa para consultarte por las dudas sí, el grupo o sea, esto Red Helmet, Orchis Red Lini, Red Suba Fangripani, Rose Lubell, lo vimos también sí, todas perfecto, bueno, bárbaro sí, sí, siempre van a estar para consulta el grupo abierto, así que no se hagan problemas vamos a a la última plaquita que es compartir y vamos acá al grupo grupo 8 grupo 8 Slender Rye Flower aquí está entonces, sí, me acuerdo ahora que me me dijiste, sí me acuerdo que habíamos visto el tema de que les dije Slender Rye Flower es una fluorescencia ahora vamos a apagar una radio que hay ahí que se está participando eh eh participante estoy escuchando como un un ruidito que no sé qué acá hay alguien más que quiera entrar Flor claro y vamos a ver las que tengan el micrófono abierto lo vamos a cerrar por lo menos para que no quede no se escuche bueno ahí está ahí entra Flor hola Flor hola hola justo estamos por empezar ay qué bien no me podía conectar vale ya estoy aquí habíamos llegado la clase pasada hasta Slender Rye Flower que le había comentado que es una fluorescencia entonces justamente es cada una de estas que está de estas florcitas es una flor dentro de todo ese ramillete y lo que hace esta esencia floral es trabajar sobre el tema de la cooperación la unión en hacer redes por eso trabaja el rechazo el aislamiento la competitividad en negativo y en positivo la cooperación el hacer redes armonizar grupos entonces si de pronto por ahí hay gente que tiene que trabajar en grupos esta esencia floral armoniza todo lo relacionado con los grupos y a nivel físico es muy buena para empalmar todas las redes energéticas rotas o cortadas por cirugías como la cesárea que antes se cortaba todos los meridianos nos había dicho y también para cualquier otro corte energético que se pueda hacer por un accidente por un golpe por un traumatismo bueno vamos a Sandberg vamos a terminar ahora todas las todas las flores y vamos a ver también las fórmulas en base a las flores como les decía que me ha preguntado Lidia que el grupo sigue abierto para que después hagan las consultas que necesiten tienen un caso lo ponen en el grupo yo les ayudo a hacer las fórmulas les contesto y al hacer las preguntas en grupo cada uno que hace una pregunta la respuesta es para todos entonces de esa manera nos ahorramos mucho tiempo porque las dudas que surcen son muy parecidas pueden variar en el tiempo en los en los casos que tengan pero pero van a ser casos muy o las respuestas que les dé les van a servir para para todos ¿no? si no se le presenta en el momento se le presentará más adelante bueno Sandberg que es esta que vamos a ver ahora miren lo que es la geometría de esta de esta planta de esta flor es una es una flor que es muy buena para no vemos nada yo no veo nada no está la placa yo pensé que estaba compartiendo la pantalla a ver ahora a ver ahí me toma la atención que no aparezca no aparezca si le estoy poniendo compartir no nos vemos nosotras a ver ahora ahí sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí sí bueno quiero que se vea la imagen completa ver en pantalla bueno ahí están entonces les decía Sander Crowe es esta siguiente es una flor que tiene cuatro como una cruz ¿no? y es la flor para sanar el sentimiento de amargura de victimismo en la vida de bueno todo todo lo que lo malo me pasa a mí todo lo 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 negativo veo como todo lo negativo de la vida es una mezcla de de victimismo con queja con depresión tipo la gentian y huilo más que nada huilo por el victimismo y gentian como la queja y la negatividad para hacer una asociación con las con las flores de Bach ¿no? y en positivo lo que hace es promover la aceptación el hacerse cargo de de la vida del destino y también de empezar a movilizarse a movilizarse a construir algo propio a construir en vez de fijarse y justamente a nivel físico actúa sobre todas las extremidades cuando una persona por ejemplo se siente como paralizada en la vida siente que le cuesta el movimiento que le cuesta mover desde los brazos hasta hasta las piernas incluso no es solamente una cuestión de voluntad lo que aporta sino también recuperación física de las extremidades para personas que han quedado por ejemplo cuadripléjica para personas que han quedado después de una CV con problemas con problemas en la coordinación psicomotriz en la movilidad personas que tienen problemas de movilidad por también por shock emocionales que han vivido y que no los han podido tramitar esta esencia floral ayuda justamente a todo lo que es movilizar las extremidades que pueda la persona empezar a moverse empezar a rehabilitarse si han tenido un traumatismo Prince Violet que es la equivalente a estrella de Belén en March para el shock y traumatismo y esta específicamente para empezar a recuperar la movilidad de las extremidades y como les había dicho el victimismo y la queja es como el patrón negativo que hay y que también cura esta exencia ahora vamos a Spinifex Spinifex es una esencia de un de un yuyo de un pasto dentro de este sistema van a tener flores van a tener orquídeas que también son flores pero ya son orquídeas van a tener inflorescencias como esta aquí anterior y van a tener también esencias de tienen la green ese que es una esencia de un yuyo tienen la altum lid que es la primera clase que es hojas de toleo tienen el licen esencia de licen que es para este tema de las almas que han quedado ahí sin hacer el paso hacia otra dimensión de luz y tenemos esta que también es una esencia de un chuchu y igual que green ese contribuye a la desinfección a la limpieza a la desparasitación cuando hablamos de desinfección es en términos genéricos porque la infección incluye bacterias entonces funciona como un antibacteriano hongos actúa como un antifúntico virus actúa como un antivírico y parásitos por lo cual actúa como un antiparasitario es una esencia de una desinfección completa se puede utilizar tanto por dentro como por fuera tengo una qué sé yo una infección interna y tengo cándida tengo cistitis se puede tomar tengo una una infección así me veo tengo una infección digamos de la piel algo que se puede infectar bueno ahí utilizamos utilizamos la la por acción de manera externa ¿no? entonces de esta manera utilizamos esta esta esencia floral acá me preguntan papilomo si todo lo que sea infección lo pueden utilizar ¿quemaduras Marisa? la quemadura o sea la parte si es una quemadura infectada es la parte de desinfección pero recuerden que las quemaduras se curan con mula mula que es la flor para las quemaduras de sol para las quemaduras por fuego para la radiación para todo lo que es quemadura tenemos mula mulas y espinite es para la parte de infección y también ayuda a a sanar todo lo relativo a la piel o sea es muy buena cuando hay vieron que vieron una crema que es el tema del corticoide que tienen un antifúgico un antimicótico y un corticoide porque no se sabe si los problemas de la piel son de alergia de hongo de 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 que digamos microorganismo es bueno esta esencia se puede utilizar para para todos los problemas de piel también además de desinfección y una de las cosas que aporta esta esencia es que a la vez que estamos curando el síntoma encontramos la causa que está provocando ese síntoma que muchas veces pasa esto cuando con los problemas físicos que no encontramos cuál es la causa emocional entonces nos ayudan no solo a curar la infección a curar el síntoma sino también a encontrar cuál es la causa emocional que genera ese síntoma entonces es muy muy buen muy buena como esclarecedor yo la uso mucho en psiquitis que por ahí la psiquitis desde la biodecodificación tiene que ver con el tema de los de los límites no siempre todo lo que tiene que ver con la orina tiene que ver con el marcaje de territorio y si bien nosotros somos seres humanos más evolucionados que los animales tenemos la mitad de nuestro de nuestro cerebro es animal todo lo que es la parte del endodermo y mesodermo antiguo y la otra mitad es específicamente de la evolución humana pero todo lo que es territorial todo lo que es marcaje de territorio lo compartimos con los animales entonces muchas veces las mujeres cuando hacen su tiquis es porque se sienten invadidas en su territorio no es que haya una infección que se combata con un antibiótico muchas veces es conocer la causa o sea todos los síntomas de la psiqui el ardor la ganas de orinar la inflamación de la vejiga no responde nada a que sea una infección sino que sino que es un conflicto de territorio entonces esta esencia floral ayuda a esclarecer la causa de los síntomas que estamos que estamos teniendo ahora vamos a la siguiente flor de ser rose es la flor en este sistema para el sentimiento de culpa para tratar el sentimiento de culpa en negativo y conectar con el merecimiento la polaridad positiva entonces es muy buena esta esta flor para todos los sentimientos de culpa para todos los sentimientos de culpa y para conectarnos con el merecimiento y el discute pero como que hay una carga transgeneracional más marcada con la culpa de la por disfrutar de la sexualidad o lo pecaminoso que puede ser todo lo relacionado al sexo que no es no es que se sea así sino que es transgeneracional por todas las cuestiones religiosas que se han ido digamos transmitiendo en el inconsciente familiar o de la persona no de una sola persona sino un poco transgeneracional y eso es lo que hace que por ahí se viva con más culpa la sexualidad incluso dentro de los síntomas físicos que trata esta esencia floral trata todo lo que tiene que ver con las enfermedades genitales por ejemplo picor qué sé yo desbalance de la flora que hacen que haya alguna infección verrugas en los genitales es decir todos los síntomas que tienen que ver relacionados a la sexualidad y a la genitalidad se tratan con esta esencia floral ¿por qué? porque trata toda esta culpa transgeneracional que está vinculada a la sexualidad incluso es una de las flores que está también en la fórmula de sexualidad que vamos a ver después que veamos todas las todas las flores es esta que está esta roja con con negro es las flores que trata el sentimiento de tristeza que se aloja en los pulmones recuerdan que les había dicho que este sistema está relacionado con la medicina china y en cada órgano en cada viscera en cada meridiano digamos hay una una emoción que está vinculada a eso es decir hay un meridiano que está vinculado a una emoción y cada meridiano se ve con cada órgano entonces cada órgano es depositario de alguna emoción que no estamos pudiendo expresar porque las emociones nos llegan las cosas nos emocionan las vivencias nos provocan emociones pero el tema es que podamos sentirlas tramitarlas gestionarlas y liberarlas y no quedarnos con esas emociones tanto tiempo lo que nos enferma es que no es que pinzamos sino que al contrario que no le demos el lugar a ese sentir y lo depositemos y de esa manera lo terminamos depositando en el cuerpo entonces esta esencia floral es para curar esa tristeza por duelos no hechos después vamos a ver otra ah no habíamos visto la clase pasada la flor para el duelo es red suba para mi tipán esta es para la tristeza cuando no se ha hecho un duelo es decir no me enfrenté con el dolor de la pérdida y entonces es como que es como la agonía en vez de sentir ese sentimiento del doloroso del duelo por la muerte de algo ya sea por la muerte de una persona como por la muerte de algún proyecto un vínculo un matrimonio y se conectar con ese dolor y después liberarlo aquí lo que hago es retenerlo 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 y al final termina siendo más más complicado que haber transitado el dolor porque esta tristeza se puede llevar años encima y además el tema es que la persona no lo puede no lo puede expresar por eso esta esencia ayuda a que pueda hacer contacto con esta tristeza a que pueda expresarlo y en la medida en que lo exprese y lo suelta se libera la persona y como les dije el órgano sobre el que actúa para sanarlo es el dos pulmones ahora vamos a la última platita que es la 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 nueve espérenme la nueve ahí está ahora ahí tendrían que estar viéndola ¿ven? sí 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 bueno esta sería la última la última platita en donde van a tener todas las flores vamos entonces después de el desarrollo Sunday es la flor que se utiliza en el sistema de Australia para lo que es el el autismo es decir este sentimiento de desconexión de aislamiento de sentirse desconectado de de todo ¿no? y lo que aporta es presencia conexión es la flor para el autismo los niños que me había preguntado la clase pasada Carlos me parece y además es una flor que se utiliza también para tratar los los las desconexiones de la epilepsia o sea la epilepsia tiene dos características una es el descontrol motor y otra las ausencias el descontrol motor se trata con la flor que trata el descontrol que es the the white force y las la desconexión las ausencias se trata con esta esencia floral que es la de Sunday entonces hace que la persona pueda estar con los pies en la tierra que pueda estar conectada con todo lo terreno que pueda establecer vínculos que pueda interesarse también por la situación presente Sainz Jain Waple es la la casuarina la lo que acá se le llama el aromito que tiene unas flores amarillas y lo que trata esta esencia floral Sainz Jain fíjese que Jain es brillo y San es sol o sea brillo del sol porque realmente estas flores amarillas parece como que bueno como que son un pedacito de sol y lo que trata esta esencia floral es el sentimiento de amargura y en positivo lo que aporta es optimismo es como que en general es muy buena para todo lo que es el pesimismo la amargura la visión negativa de las cosas y aporta optimismo alegría brillo pero en especial en el aspecto que más se destaca la acción es en en cuanto a la creencia a las creencias de de carencia abundancia por eso está dentro de la fórmula de abundancia ¿no? con alegría me abro la abundancia de la vida porque es como esto de poder confiar y al confiar y al estar en en una situación de abierta y de creer en en la posibilidad de la abundancia es que hacemos una conexión con la abundancia misma ¿no? porque yo siempre digo la mente es como el sintonizador de una radio ¿no? si en el mundo hay de todo hay pobreza hay carencia hay abundancia hay prosperidad hay creatividad hay queja hay lamento lo que nosotros hacemos con nuestra mente y con ayuda de las flores es sintonizar la vibración o sea con la mente lo que sintonizamos eso es lo que atraemos lo que nos ayudan las esencias florales es a sintonizar lo positivo a sintonizar con las más altas vibraciones entonces esta esencia nos ayuda en el optimismo de todo lo que querramos lograr pero específicamente en confiar en la abundancia por eso que está dentro de esa forma tal mula mula tal mula mula recuerdan que habíamos visto dos mula mulas más esta es la tercera la primera era mula mula que era la tor para la radiación las quemaduras todo el tema de la quemadura que se hacía por sol por fuego la segunda era mula mula que era para tratar las heridas emocionales que podamos haber sufrido en la niñez y que tal vez no tengamos recuerdo y la tercera que es tal mula mula es la misma las flores la misma pero la planta es herida es bien bien alta y lo que aporta esta esencia floral es nutrición tanto en el nivel emocional como en el nivel físico el sentimiento la emoción que trata es la la de la soledad ¿no? y es como que la persona se siente como excluida de todo como sola como desnutrición emocional y lo que aporta a la florexanación de esa soledad y a nivel físico lo que hace es activar la circulación de forma tal que todos los tejidos puedan ser nutridos entonces si queremos mejorar la piel si queremos mejorar el cabello es para la caída del cabello si queremos mejorar la piel ayuda porque llega la nutrición a todos los tejidos si tenemos que hacer un tratamiento estético ayuda a la piel ayuda a bajar de peso también porque es como que nutre todos los tejidos y la función más importante en cuanto a que escribe la circulación es según el creador de este método es la de la de ser el diálogo floral porque la sangre y la irrigación va a todas partes del cuerpo hasta los genitales entonces ayuda en la impotencia en el hombre ayuda también en la mujer a que todos los genitales estén bien irrigados entonces es una flor muy importante para el tema también de la genitalidad propiamente dicho después vamos a ver otras flores para el tema de sexualidad que ya vimos algunas que tienen que ver más con lo emocional más con 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 permitirnos el disfrute o esto pero esta es específicamente física en cuanto a que permite la irrigación de los genitales como de de todos los tejidos del cuerpo en general tal y el autob tal y el autob es una esencia en donde la soledad se se intensifica aún más en el estado negativo tanto es así que la persona siente un estado de abandono como si como si sintiera que no perteneciera a este planeta como si se sintiera un extraño en todos lados hay un gran una gran desconexión con los con los afectos con con el amor y probablemente haya tenido un movimiento de amor interrumpido en la infancia con la madre esas esas personas que no han tenido a lo mejor una madre que las haya contenido una madre que las haya abrazado que los haya dicho cuanto los quería entonces esas personas son aún tienen como más más exacerbado todavía este sentimiento de soledad que tal mundo a mundo ya directamente es como que se sintieran abandonados como si sienten que no pertenecieran a este mundo totalmente alienados y lo que aporta la esencia floral es pertenencia el creador de este método utiliza esta flor para la depresión esta imagínense alguien que se siente abandonado por la vida que no pertenece a este mundo que nada tiene sentido o sea es una depresión muy fuerte entonces esta es una de las flores que utiliza Yang Wei para tratar la depresión habíamos visto en las clases pasadas a Pop Bush ahora vamos a ver Guaratá también o sea tenemos flores para tratar la depresión con una intensidad tal que no necesitamos antidepresivos recetados por un psiquiatra porque las esencias florales van a curar el alma y de esa manera tenemos una sanación o insuficiente a ver acá que me preguntan esto iría bien para gente con tendencia suicida si esta y Guaratá que la vamos a ver ahora bueno les comento ya Guaratá totalmente volvemos acá sobre Turquedur Guaratá es para la desesperación fíjense no esto es abandono y esta es desesperación o sea esta sería como un equivalente en bacha cherry plant es decir la noche oscura del alma esto es más intenso aún y esta es para las personas que piensan en este tema del suicidio entonces para para casos de gente que tenga tendencia suicida poner Guaratá y poner también tal yellow top tal yellow top porque se siente abandonado del mundo gente que no tiene pertenencia a nada pero Guaratá trata este sentimiento de desesperación que puede llevar a una persona a cometer suicidio y es una flor rapidísima para para actuar porque la saca la persona de esa desesperación suicida y donde no ve otra salida que no sea la muerte entonces en esos casos agregar digamos Guaratá después cada una tiene los síntomas físicos que en los que actúa que lo vas a tener en los apuntes tal yellow top para todo lo que es la torsión dural o sea todo lo que tiene que ver con la parte de la columna y la parte de digamos de la estructura el esqueleto de la columna mientras que Guaratá es una esencia floral que trata todo lo que está relacionado con el corazón y también con sana se ha visto resultados de Guaratá en la mácula que es algo que no tiene cura para la medicina oficial y para problemas de ventrilla de de válvulas dentro del corazón vamos a Turquaybush Turquaybush es la flor para la creatividad cuando sentimos que hay bloqueo de la creatividad es porque hay un bloqueo o en el chakra quinto o en el chakra dos que son los dos bloqueos relacionados a la creatividad o en ambos entonces esta esencia floral es muy buena para desbloquear cuando sentimos que hay un bloqueo y nos conecta con la creatividad para salir de cualquier situación que entendimos que estamos estancados y es una flor que se da también cuando hay problemas de fertilidad para tratar el tema físico que la habíamos visto en la clase pasada el tema físico de la infertilidad porque actúa sobre los ovarios sobre los al actuar sobre los ovarios actúa produciendo las hormonas que son necesarias para la maduración de los óvulos para la concepción para poder engendrar y poder que el óvulo pueda ser fecundado pero esta esencia floral es cuando la creatividad está bloqueada por una cuestión más emocional y hay veces que ese bloqueo emocional puede también actuar sobre la sobre la fertilidad aun cuando los ovarios no estén bien entonces cuando hay problemas de falta de concepción o problemas de infertilidad en la mujer turqués bush y shio ahora vamos a wedding bush que es esta esta es la la flor la que se llama corona de novias no y qué quiere decir wedding wedding es boda entonces las las flores están las flores estas lo que hacen es que uno se comprometa con algo no por obligación sino porque quiere hacerlo que se comprometa con algo y hace que la persona trate sin constancia este tema de no de no de no no comprometerse con nadie cuando hablamos de comprometerse con todas las cosas en general de la vida no es solamente el compromiso de casarse sino a ver me comprometo a estudiar si inicio una carrera me comprometo a a tener una una alimentación sana y no estar teniendo un una alimentación caótica o o desordenada me comprometo a tener una disciplina física ir a un gimnasio a tener una actividad que sea saludable para mí además de comprometerse también en las relaciones ¿no? en las relaciones no solo de pareja como una boda sino también en las relaciones de amistad entonces esto es lo que trata de la esencia de la inconstancia a poder comprometerse con las cosas importantes del marido esta esencia floral de wild potato bush la la papa potato es papa en inglés y wild es la papa silvestre ¿no? entonces la esencia de la papa la wild potato bush lo que trata es el tema de la pésadez transformando la pésadez en liviandad entonces una de las cosas que se utiliza es en todas las personas que tienen sobrepeso en las personas que sienten el cuerpo pesado las personas que las mujeres embarazadas que sienten el cuerpo pesado obviamente por los cambios hormonales la retención de líquido la gravidez todo lo que es pesado en el cuerpo se trata con esta esencia floral desde la retención de líquidos sentir las piernas pesadas sentir el cuerpo pesado tener sobrepeso y también es una flor muy buena para eliminar los metales pesados del cuerpo de hecho está en la fórmula de en la fórmula detox la fórmula detox como que o desintoxicación o purifying que es el nombre en inglés tenemos como como este central a que es la esencia floral que linda y purifica el hígado se acuerdan que habíamos hablado que era muy buena para para los cálculos biliares los cálculos cintrepáticos también van a tener otras flores como docro para limpiar los riñones para limpiar el intestino bauinia porque todo contribuye a desintoxicar el cuerpo y tenemos a walphoteito que lo que hace es desintoxicar el cuerpo de los metales pesados que también dan pesadez al cuerpo intoxican hace que el organismo no funcione bien entonces todo lo que es pesadez se trata con esta flor y aporta limpieza liviandad agilidad en las personas que sienten como prisioneras de su propio cuerpo así que muy importante la acción de esta flor cuando cuando queremos tratar ayudar a personas a bajar de peso a que se sientan más fáciles a que se comprometan más como prisiones